¿Dónde está Valentina? ¿Dónde está Valentina? ¿Valentina? ¿Dónde está Valentina? ¡Ay, qué cosita mocha! ¿Qué? ¿Ya se siente bien? ¿Ya no está malicante? ¡No, mi amor, no! ¡Chiquita mocha! ¡Ay, qué chiquita te mañate con ese chongo tan bonito! ¡Dan, dan, dan! ¡Dan, dan, dan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermosa? ¿Qué pasó? ¿Quiere una niña moñita de abuelita? ¡Sí, mi amor! ¿Qué, mi amor? ¿Quiere lecita? ¿Quiere lecita? ¿Quiere lecita? Sí, mi amor, sí. ¿Qué, mi niña hermosa? ¿Qué, chiquita? ¿Qué te pasa? ¿Te dolía tu estomaguito, mi amor, por la leche? ¡Ay, qué moñita tan tú, cosa hermosa! ¡Ay, qué te pasa! ¡No, ya le deseamos chupateca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mi amor, sí! ¡Yo che! ¿Qué pacho, mi amor? ¿Qué pacho? ¿Qué, chiquita qué, mi amor, qué? ¿Qué va a venir tu papá para que te cuide toda la noche? ¿Ya va a venir tu papá para que ella te cuide? ¿Verdad que lo extrañas? ¡Ay, ay, ay! ¡La vieja!